Esos ojos que su destino marcó Fue el tesoro que tanto los distanció El futuro del clan querían asegurar Pero el precio a pagar sus lazos de hermandad El prodigio que creyó no podría escapar Del destino que cargaba y no podría evitar Su condición de no haber nacido En la rama principal que este hubiera querido Entonces pudo ver más allá de su prisión De la cárcel que lo ataba alguien más lo liberó Convirtiéndose en un héroe, un guerrero honorable Siendo el recuerdo de este clan memorable El líder de este clan, quien pudiera ocultar Algo de su vista no podía escapar Este debía mantener su tradición a salvo Así esto implicara el cargar contra su hermano Pero hubo un día que no olvidaría jamás El secuestro de Hinata, este tuvo que actuar Al culpable de todo, él tuvo que matar Pero un alto precio se tendría que pagar Que distinto hubiera sido el solo haber nacido Tan solo un poco antes y así cambiar su destino Del sello maldito, esa horrible tradición Que a su hijo y a él, tanto los limitó Pero en ese día igual no dudaría A pesar de todo, este su vida daría Para salvar a su hermano, a su aldea y su familia Y elegir su destino por primera vez en vida Esos ojos que su destino marcó Fue el tesoro que tanto los distanció El futuro del clan querían asegurar Pero el precio apagar sus lazos de hermandad Desde muy pequeña tuvo mucha admiración Por su hermana Hinata, su hermana mayor Al verla entrenar, fue como su estrella Sola practicó, quería ser como ella Al poco tiempo se volvió una promesa A tan corta edad pudo demostrar su fuerza Con su hermana se vio obligada a competir La heredera de ese clan se debía decidir Despreciada por no ser justo como ellos querían Por no alcanzar el nivel que tenían sus expectativas No pudieron ver todo lo que ella guardaba Tras su timidez, su valía ocultaba Ella siguió adelante al poder encontrar Un ejemplo de valor que ella quiso imitar Ese chico por quien nadie apostaba Motivación que haría que todo superara Esos ojos que su destino marcó Fue el tesoro que tanto los distanció El futuro del clan querían asegurar Pero el precio a pagar Sus lazos de hermandad Muy buena gente, ¿cómo están? No olviden seguirme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Les dejo todo acá abajo en la descripción En fin, los saludos de Facebook de esta semana Si quieren un saludo en el próximo video Nada más tienen que compartir la publicación que va a estar fijada en mi página de Facebook Y darle like a la página O también le pueden dar retweet al tweet que va a estar fijado en mi página de Twitter Y seguirme por ahí Era eso gente, un saludo ¡Suscríbete al canal!